¿Te gustan las mujeres? ¿Eres homosexual? No, mamá, no sé. Pero esto no tiene tanto que ver con mi sexualidad, sino con mi identidad. Hay veces en las que no me identifico ni como niño ni como niña, y me molesta que me quieran poner alguna de esas etiquetas. Me siento más como no binario. ¿Alfredo? ¿Hijo? ¿Por qué mi hijo dibuja tanto sobre la muerte? Venimos a buscar a la directora porque la verdad es que no sabemos qué hacer. Y creemos que lo que le dicen a nuestra hija en la escuela pudo orillarla a tener que ver con la fotografía. Que yo no hice nada. No se inventen películas en la cabeza. Lo que te dicen tus compañeros no es un invento. Yo he sido testigo de que Camila, Elías, Daniel y Germán te ofenden. Descubrí estos dibujos y la verdad es que estoy muy preocupada por lo que puede estar pasando por la mente de mi hijo. Pensamos que así como dibuja sobre la muerte, quizás Alfredo sintió el impulso de hacerlo de la fotografía en reacción a que alguien de la escuela lo molesta. Sí. Nosotros pensamos algo similar con nuestra hija directora. Sí, habla de que tiene muchas amigas con las que platica y en realidad es muy solitaria. Se la pasa encerrada. Es un tema que siempre le irrita. A Nora le prometí que iba a tomar cartas en el asunto para mejorar la convivencia entre ustedes. Y lo mismo les quiero decir a ustedes, Beatriz y Alfredo. Tengan mi confianza, yo no los voy a dejar solos. Pero tienen que decir la verdad. Camila, Elías, Daniel y Germán ¿Les hacen bullying? Soy el agente Lara. Y estoy aquí porque la directora hizo la denuncia acerca de lo que está ocurriendo, ¿sí? Es una muestra de la disposición que tienen para mejorar las cosas hacia ustedes, ¿sí? Sí. Camila, Elías, Daniel y Germán me dicen cuatro ojos, se gatona, tarada, bruta. Hacen que me tropiece, me empujan y hasta me rompen los lentes. Ya no los aguanto. Yo... A mí me dicen al cerdo, me molestan por mi cuerpo. Me tiran la torta y hacen que me la coma desde el suelo. Me avientan al lodo porque dicen que es mi chiquero. De verdad, yo solo quiero que desaparezcan. ¿Algunos de ustedes fue el que envió la fotografía de la bala para amenazar a alguno de ellos? Yo no fui. Ni yo. Ni yo tampoco. Muy bien. Voy a iniciar la investigación. Lo primero será arrastrar el origen de la fotografía para poder ubicar el teléfono de donde fue enviada la foto originalmente y así encontrar a quien amenazó a sus compañeros de muerte. ¿Sí? Gracias. Gracias. ¿Quiere decir que esa bala iba dirigida a alguno de nuestros hijos? No. No, señor. No le estamos asegurando. Solo les estoy informando que tres alumnos confesaron ser víctimas de bullying de sus hijos. Pues de seguro fueron la Cuatro Ojos, el al cerdo y la lesbida. Camila, por comentarios como esos es que pueden provocar resentimientos y odios que les des en la muerte. Por favor, directora. Los apodos son algo común en los muchachos. Claro. A nosotros también nos ponían apodos en la escuela y nunca pensamos en matar a alguien. Pues no, claro. Sí, señora. Pero eso no quita que los apodos sean agresión escolar. Igual que los jalones de cabello. Que les tiren la comida al suelo y que los empujen en el lodo. Actualmente las cosas que les hicieron a sus compañeros no están nada bien. Ponen en riesgo su libertad si sus víctimas deciden denunciarlos. No. Nosotros no queremos ir a la cárcel. Solo nos estábamos divirtiendo. Era un juego. Mi hijo tiene razón, agente Lara. Son esos compañeros los que deberían de terminar detenidos porque alguno de ellos pensó en matar a nuestros hijos. Eso es lo que voy a averiguar, dando con el teléfono donde salió esa foto. Sí. Y mientras yo voy a tomar cartas en el asunto, de manera responsable. Y ya que la escuela está asegurada y que sus hijos no corren ningún peligro presentándose, vamos a realizar de manera oficial unos talleres sobre tolerancia y respeto para que la verdadera amenaza que existe sobre este plantel termine y la convivencia entre todos sea incluyente y amistosa. ¿Entendieron? Les estoy hablando. ¿Entendieron? Sí, maestra. Hija, ¿podemos pasar? Queremos hablar contigo. Pensé que ya habíamos dicho todo en la dirección. Lo que no dijimos es que queremos estar más cerca de ti para ayudarte con lo que estás viviendo. Pues hasta ahora no habían hecho nada. Pero queremos empezar. Esto de la fotografía hizo que nos diéramos cuenta de que necesitamos estar más cerca de ti. Vamos a hacer cita con una terapeuta para que los tres vayamos. Lo único que me faltaba es que me traten como si estuviera loca. No, hija, no es así. Solo necesitamos que una profesional nos ayude. Somos tus papás. Y aunque pienses que no, lo único que deseamos es tu bienestar, mi amor, en la casa, en la escuela, donde sea, para que solo tengas pensamientos felices. Te amamos y queremos ser responsables contigo. Yo no tengo la culpa de tener una deficiencia visual por la cual tengo que usar lentes, ni que los demás se aprovechen de eso para burlarse de mí y tratarme mal. Estamos de acuerdo, mi amor. Pero tampoco debe ser una razón para que tú mientas y digas que tienes muchas amigas cuando es todo lo contrario. Y aunque nos cueste trabajo, pero vamos a salir adelante por el amor que te tenemos. Aceptamos que no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Y esa es responsabilidad nuestra por no estar más cerca de ti, hijo. No queremos que te sigas molestando, mi amor, ni agrediendo en la escuela, ni en ningún otro lado por tu aspecto. A mí me daba gusto que comieras, que no te limitaras porque no parecía que tuvieras un problema con eso. Siempre me han molestado por ser gordo, papá. A partir de mañana vamos a hacer ejercicio, a jugar fútbol en el parque, lo que sea, pero vamos a encontrar la manera de que llegues al peso que tú quieres estar. No suena malo. Me late. No se diga más, campeón. De ahora en adelante seremos unos papás cercanos a ti, pendientes de lo que te pasa, de lo que piensas, para que como familia te apoyemos a que siempre, mi amor, estés bien. Pues no, no, no sabíamos que estaba pasando esto en tu mente, en tu interior. Nunca nos dijiste nada. Es que son tan cuadrados, tan predispuestos a lo que se supone que tienen que hacer las cosas, que no me sentía en confianza y compartirles mis dudas. ¿Te gustan las mujeres? ¿Eres homosexual? No, mamá, no sé. Pero esto no tiene tanto que ver con mi sexualidad, sino con mi identidad. Hay veces en las que no me identifico ni como niño, ni como niña. Y me molesta que me quieran poner alguna de esas etiquetas. Me siento más como no binario. Bueno, hija, te confesamos que no entendemos mucho de eso. Pero estamos dispuestos a aprender. Por tu felicidad y por... porque queremos respetarte. ¿De verdad, papá? Sí. De verdad es muy importante para nosotros que crezcas en un ambiente libre de agresiones y donde puedas desarrollarte con naturalidad. ¿Y no sabes de tu sexualidad o sientes que no tienes género? Bueno, no, no te preocupes. Todavía estás muy chica. Bueno, muy chique. Algún día lo vas a saber con toda seguridad, mi amor. De verdad, nunca creí que Dios escucharía oigar así. Esto de la fotografía nos reveló lo que está pasando en la escuela. Y fue una alerta. Así es. Y finalmente nos ayuda a comprenderte mejor. Queremos... queremos ayudarte a... a que encuentres tu identidad, tu felicidad. Porque lo único cierto, mi amor, es que te amamos seas como seas. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también los amo mucho, papá. No, vengan acá, vengan acá. No, 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 no. Que hayas nada. Vamos a ver. Gracias. Gracias por ver el video.